... ...esta quizá se ve con un sentimiento muy profundo... ...puesto que, tú sabéis que decimos el santo entierro... ...con lo cual escenificamos la muerte de Jesús y el entierro... ...ese silencio que todos tenemos cuando llega... ...el entierro a hombros de los jóvenes... ...todos los tambores callan y los bombos... ...ese silencio sepulcral... ...y luego las trompetas o una salve que se da de despedida... ...en este sentido es fenomenal... ...se nos mete dentro a todos y nos acordamos... ...de los que nos han precedido, los que se han ido... ...los que no están, sobre todo eso... ...y nos invade un profundo además sentimiento interés... ...y también un profundo sentido religioso. Música... 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 ¡Gracias! 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 Durante la guerra civil sabéis que se quemó la iglesia de Urragaen, el cuadro de Goya, entonces el nazareno que había lo cogieron y lo llevaron a un arco San Roque, y allí lo quemaron, en una hoguera. Entonces, en el año 43, cuando nacíamos gemelos, la abuela dijo, si en aquellos tiempos, los médicos, ya veis, lo que había, los medios que había, si venían bien los gemelos, regalaría el nazareno. Los gemelos vinimos bien, y el nazareno desde Crícolo vivíamos en una habitación y nos daba un miedo tremendo, pero lo consideramos no nuestro, si ya del pueblo, pero lo consideramos una cosa muy importante y un sentido muy estricto de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!